Mucha gente feliz, catamarqueño de todo lado, de todas las provincias, corredores de todas las provincias, turistas que nos visitan en todas las provincias. Es muy emocionante para mí porque cuando asumí me dijeron que Campana de Rosario y Payahuaico estaba sin hacer ninguna actividad, que estaba abandonado y en menos de cuatro meses, hoy gracias al gobierno, al gobernador Raúl Jalil, al intendente de Frayma Mertesquiu, al intendente de la Junta, hoy Podemos está viviendo un evento impresionante y otro evento que se viene que es de lujo a nivel nacional. Lo que va a hacer, estaba viendo que nos superó el tema de la organización, pensábamos menos gente, pero no, es impresionante, así que seguramente para el Nacional tendremos que poner mayor esfuerzo y organizar mucho mejor este tema. Va a ser entrada gratuita, se va a cobrar algo. En el Nacional estamos pensando que se cobre un bono de contribución porque a este circuito que se les recuperó se hacen falta los baños y vamos a hacer que el bono de contribución, todas las platos que se recauden vayan para los baños de Lambato. ¿Eso está oficializado? Sí, ya está oficializado, ahí las entradas seguramente las pondrán la gente normalizadora de Lambato, que viene haciendo un buen trabajo después de que se desnormalizó, y ellos tienen planeado hacer una especie de salón, un baño, para que este circuito no sea solamente utilizado para dos carreras, sino que todos los deportistas catamarqueños que hacen deporte motor tengan un lugar, tengan un predio donde poder desarrollar su actividad. ¿Y están viendo ya más o menos el tema de la ubicación de la gente la semana que viene? Y la semana que viene es el Jalí, es Payagüay con el Super Plane en el otro lado, y ahí ya lo estamos trabajando, y para el Nacional vamos a tener que juntar de nuevo y ver de nuevo la manera de mayor organización, porque es impresionante la cantidad de gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar presentes en todas las actividades deportivas.